¡Hola a todos! ¡Soy Gante! ¡Hola a todos! 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 que yo tengo como avatar y este es el tablero que ahora mismo tengo seleccionado serras a nivel de customización ahora mismo se queda un pelín atrás sobre todo comparado con autoches mobile nosotros lo que podemos personalizar en chesras es básicamente el tablero y la mascota tableros ahora mismo tenemos el que viene de serie que sería este de aquí es el que viene con todos los jugadores tenemos la estepa de hojas bravas que vale un millón de oro y luego tendríamos el mini cañón polis que es el más vacilón de todos y que este tablero es una pasada es el tablero que ya vale y bastante y ya se tiene que comprar con con vouchers directamente aquí de momento no tenemos como una como un sistema digamos de vamos a llamarlo de ruleta o de cajas o de luteo como queramos llamar entonces por otro lado tenemos como digo la tienda en la tienda realmente como veis el millón de oro que vale el tablero en los 2600 vouchers que vale el tablero vacilón vale y luego tenemos las mascotas donde dos de ellas valen oro y las otras valen también vouchers luego tenemos una serie de ítems vamos a coger este cofre diario tenemos uno gratuito al día y luego tenemos otra serie de ítems que realmente lo único que afectan es a la hora de por ejemplo si queremos cambiarnos el nombre o si queremos sencillamente tener una bonificación en la experiencia que gana nuestra cuenta es decir yo ahora mismo mi cuenta la tengo el nivel 12 pues sería dos cosas y si quiero subirle si quiere una bonificación a la experiencia de mi cuenta no tiene nada que ver con el rankeado y luego por último nos quedaría pues estas fichas de aquí que lo vamos a ver ahora mismo que es para un modo de juego en particular bueno también tenemos las nueces que realmente no no está muy claro realmente para lo que sirven si no me equivoco la nuez cuando tú se la mandas a un amigo realmente el amigo recibe las nueces y también recibe además una bonificación de oro entonces las nueces las ganamos pues jugando y completando misiones etcétera las misiones pues son misiones bastante básicas y las recompensas también son bastante básicas porque como digo ahora mismo toda la parte cosmética está bastante vacía tenemos como digo experiencia que ganamos de cuenta experiencia que ganamos de actividad y la actividad realmente lo que nos da es oro como podéis ver y nueces de acuerdo oro y cartas de experiencia de por victoria etcétera ahora mismo a día de hoy es es lo que hay a nivel de cosmético no es mucho vale es más bien un poco pero también es verdad que no es inexistente de hecho en mi opinión uno de los mejores personajes de las mejores mascotas que tienen juegos precisamente la que trae de serie en mi opinión lo que es el mago a quita es un perrito y a mí me parece una chulada pero bueno yo tengo este porque bueno también me ha gustado y quería probarlo un poquito porque cada uno pues tiene sus efectos y tiene sus voces cuando luego tenemos aquí abajo el chat no lo he nombrado en autoches pero también tiene chat donde lo tenemos separado es muy como lo muy como lo gestiona atención no pues mundo amigos en tu idioma etcétera y luego también tenemos una cosa bastante importante en mi opinión y aquí es donde se nota que tercene está bastante impuesta en el mundo de los juegos de móvil sobre todo en los que tienen cooperativo y ahora veremos eso y es el chat de voz ingame el juego permite que cuando nos metemos en parte con otros amigos y creo que en chat público creo que también no lo he probado puedes acuilitar el chat de voz donde puedes estar con los cascos y tal como de charlas con los que están en partida y así pues te ahorras el momento vamos tener que tener un disco o hacer alguna cosa pero si estás en la calle donde se ha hecho una partida rápida respecto a los modos de juego con aquí tenemos una chespedia que es un poco básica en mi opinión tenemos aquí tenemos las las alianzas o las sinergias los combos como se llaman aquí y a la derecha de bueno perdón las razas y a la derecha tendríamos lo que son las clases lo que pasa es que falta que nos den los estados los estados no nos están dando solamente nos muestran y vemos como puede como es el aire a mayores estrellas pero no vemos sus estados sólo podemos ver su ulti y sólo podemos ver lo que hacen los combos que no podemos no podemos ver el daño no podemos ver la velocidad etcétera si lo podemos ver en game pero no lo podemos ver desde aquí de todas formas es algo que están cambiando por otro lado aparte de esto podemos crear también salas personalizadas que sólo hacemos desde los modos de juego y cuando hacemos una sala personalizada elegimos el modo de juego del cual queremos hacer la sala personalizada y ahora podemos invitar a amigos a esta sala ahora mismo no existe un código que podamos compartir por los amigos por lo tanto tenemos que tener una tenemos que tener los amigos para poder invitarlos al grupo y también podemos meter ya que es lo que vamos a hacer también podemos meter una podemos meter inteligencia artificial para esa partida y vamos a echar una partida rápida para que veáis un poquito como es la pantalla de carga es bastante chula ahora mismo va un peli largueado ahí está mi bien pues aquí una de las diferencias como digo bueno lo primero es la parte estética como podéis ver vamos a coger un héroe cualquiera aquí lo más es que empezamos con dos de oro que podéis ver y además podemos empezamos con con dos personajes que también podemos más desde la primera ronda es decir que esto también tiene mucho que ver esta ganancia de oro sobre todo por el tema de de que le daba modo turbo hay me equivocado tendría que haberle llamado clásico para que lo vierais porque el modo turbo cambia un poco algunas cosas pero bueno respecto a interfaz aquí a la izquierda podemos ver las sinergias que nos la marca así de esta manera y haciéndole clic podemos ver una ampliación y además una cosa me gusta bastante es que nos marca aquí los héroes que influyen dentro de estas sinergias cuáles tenemos cuáles tendríamos dentro del campo y cuáles no tenemos pero que si forman parte de este problema si no te conoces los iconos cuando tú estás aquí no sabes de qué héroe estamos hablando por otro lado el juego también nos advierte desde aquí por ejemplo que el fútbol vida ahora mismo nos haría combo con otro personaje de acuerdo nosotros bajamos el fútbol vida y lo ponemos veremos que ahora nos ha dicho su tweets nos ha hecho el combo de druidas y ahora mismo no tendríamos otro si ciclamos la tienda por ejemplo aquí nos dice que esto también es una cosa que me gusta mucho que esto es similar a como lo tiene hecho underlords y es que nos dice cuántas tenemos ya de este personaje de un simple vistazo entonces nosotros desde aquí podemos saber que con millo de hielo ya tenemos uno y si compramos este compraríamos el segundo si además se pudiera upgradear nos lo pondría desde aquí y también otra cosa que está muy bien es que tenemos una cosa se llama las alineaciones recomendadas donde podemos elegir aquí alineaciones que ya están establecidas y decimos yo quiero ir a seis bestias entonces a partir de este momento precisamente cuando carga la tienda si uno de los héroes pertenece a esa build de acuerdo nos sale aquí un mensajito en verde diciendo recomendar en este caso este héroe pertenece a la build que hemos elegido y además si lo obtenemos podremos subgradear lo a 2 aquí la manera le damos le daremos al botón y lo subimos pero podemos hacer que hay una opción que directamente lo subida de nivel automáticamente nos quedaría para meter un héroe vamos a poner luego aparte de estar siguiendo ahora mismo una build recomendada también tenemos una opción de formación recomendada tenemos unas formaciones por ejemplo la formación de si bestias y tras asesino recomendada que sería la que se va construyendo y también podemos poner formación en septiembre y en septiembre en ser serpiente formación en cuernos de cabra etcétera etcétera esto es bastante útil y se ahí se ha sugerido a tencer a ver si nos permiten que tanto las alineaciones recomendadas como las formaciones recomendadas las podemos diseñar nosotros no sean solamente por otro lado también tenemos aquí como veis el botón de chat de voz que además podemos elegir si queremos habilitar el chat de voz o queremos habilitarlo pero en modo walkie talkie para que tengamos que mantener presión a este botón para que realmente el chat de voz funcione lo cual está bastante bien y si no queremos usar chat de voz pues siempre tenemos la opción de aquí mandar los emojis o sencillamente escribir y mandarle a todo el mundo o a todo el mundo porque ahora mismo no estamos en cooperativo que lo veremos aquí a la izquierda vemos también la tabla de daño que van haciendo nuestros héroes y también tenemos dándole un héroe nos da menos información cánder los otros es sólo nos da el digamos el daño nos da la velocidad para que nos da la armadura se nos da más información también desde esta chuleta nos dice que está haciendo sinergia en bestias porque la tenemos efectiva vamos a luego los ítems que no tengo ninguno para que me dé cuenta así si tengo los ítems funcionan de una manera un poco más simplificada que en autoches y a mí personalmente me gusta más como está aquí realmente me gusta más como están en underlots pero entre autoches y chesras el sistema me gusta más como está aquí porque es más simplificado y además opino que los ítems no deberían tener un peso muy fuerte en el juego ya que al fin y al cabo es algo que es totalmente raro los ítems aquí lo que hacen es que nosotros tenemos pues no sé si son cuatro o cinco o seis ítems nada más y lo que hacen es que cada uno en 15 ya en 10 o aumenta el daño de ataque en 75 cuando nosotros le damos aquí para uno de ellos se dais cuenta el juego nos está sugiriendo que este ítem es bueno para estos dos héroes y podemos coger y podemos ponerle ese ítem a estos héroes directamente desde aquí sin tener que buscar el héroe ni hacer nada por otro lado con la capa resistencia igual nos dice que sólo podemos poner a este o este nos dice que sólo podemos poner a este héroe de aquí sencillamente dándole pues ahora ese ítem desaparece del baúl y aparece dentro del héroe si nosotros queremos ponerle la armadura a un hoy perdón bien eso es lo que voy a explicar ahora si queremos ponerle la armadura a un a un héroe que no es el recomendado lo que tenemos que hacer primero es tenerlo seleccionado por ejemplo seleccionamos a calamidad vamos a hacerlo si hacemos aquí nos sugiere que solamente el el colmillo de hielo es el que recomienda para la capa resistencia pero si yo se lo quiero poner a calamidad yo sencillamente selecciono calamidad y le doy equipar entonces pues ya le hemos equipado ese ítem a calamidad por otro lado creo recordar y lo vamos a probar ahora mismo que los ítems cuando vendemos al héroe no vuelven a no vuelven al baúl los ítems desaparecen y luego otro detalle también es como los ítems son la vea porque aquí también se pueden los ítems cuando vamos a subir de los ítems cuando suben lo que hacen es se estaquean unos con otros ahora mismo tenemos dos báculos de pesadilla que podemos hacer dos cosas con ellos o se lo ponemos a dos héroes distintos o lo que hacemos es ponérselo a uno y upgradearlo por ejemplo vamos a coger el báculo se lo vamos a poner a este porque yo quiero y le damos a equipar entonces le hemos puesto este ítem pero veis que nos da la opción de mejorarlo mejorarlo lo que significaría sería que dentro de esta tabla aumentaría un nivel este ítem y él iría estackeando todo esto hasta que llegue al máximo nivel que es cuando ya lo hemos subido a nivel 4 sería 1 2 3 y 4 cuando ya lo tenemos a nivel 4 digamos pues entonces ya tendría las habilidades anteriores estackeadas y la última normalmente las tres primeras suelen ser las mismas como digo que van estackeando y luego la última suele ser un poco distinto y que más me estoy dejando bueno tenemos aquí también una parte de sugerencia ayuda que no vale para nada y luego tenemos también pues como otra experiencia aquí bastante visual de cómo podemos ver la lista de héroes que podemos categorizarla aquí por su tir y podemos filtrar pero en medio de una partida pero bueno y si le damos a oceánicos pues no salen sólo los oceánicos etcétera etcétera y luego las introducciones a los combos donde podemos ver la chuleta de como por ejemplo los asesinos quienes son los héroes que componen y son asesinos y con eso en sus habilidades bien esto es respecto a el gameplay vamos a cerrar ya aquí porque no me quiero tener mucho más porque ya lo estoy viendo todo solamente me falta esto que sería la tabla de jugadores que no tienen respecto a otros por ejemplo es el banquillo vamos con la mano como se llama en el autochef vamos a salirnos de aquí porque ya me he tenido demasiado y ahora nos quedaría hablar de las particularidades de serras aparte de que el apartado gráfico es bastante bueno una de las particularidades de serras que son sus modos de juego serras tiene tres modos de juego básicamente tiene clásico turbo y cooperativo el clásico es autochef mobile quitando las diferencias de que he dicho de los ítems es igual que el autochef como habéis visto prácticamente el modo turbo lo que hace es darle una vuelta de tuerca al modo clásico y lo que hace es añadir menos npcs y también lo que hace es que tenemos una doble ganancia de oro por eso habéis visto que el oro del principio era bastante y es porque ganamos el doble eso es para que podamos subgradear mucho antes hagamos mucho más daño antes entonces una partida turbo suelen ser unas 20 20 y poco rondas o así apresionadamente por lo tanto una partida en modo turbo suele llevarse unos 20 minutos yo tengo una que jugué ayer creo que fue y fueron 18 minutos de hecho el modo clásico en cambio ahora mismo no sé decir porque la verdad es que el modo clásico es al que menos he jugado porque opino que el mercado entre comillas de serras está más en el modo turbo que en el modo clásico el modo clásico es el modo normal de autoches y las partidas suelen llevar entre 30 a 35 minutos aproximadamente todo obviamente depende de cómo transcurra la partida y el modo cooperativo lo que tendríamos es un modo donde entramos en una entramos en equipo con otro jugador y lo que podemos hacer es que podemos ponerle nuestras piezas se habilitan dos espacios especiales en el lateral del tablero y podemos arrastrar una de nuestras unidades y ponerlo en ese hueco ese héroe o esos dos héroes mejor dicho que hemos puesto en esos dos huecos lo que hacen es que cuando en el tablero de nuestro compañero de equipo nuestras esas unidades de ahí saltan esa copia de nuestras unidades saltan al tablero de nuestro amigo de nuestro compañero de equipo para que y combaten junto con él y además obviamente le suman las energías que puedan hacer entonces es interesante porque cuando juegas obviamente en cooperativo pues pues va sabiendo a ver qué sinergia país hacer porque a lo mejor los dos queréis ir a cierta parte de humanos para que entre los dos hagáis una sinergia de o de bestia para conseguir cuatro bestias entre los dos y no ir todos a bestia lo que sea básicamente es bastante divertido a diferencia creo tengo entendido que el modo del mod creo que funciona distinto y en otros juegos creo que funciona distinto la implementación que ha hecho la gente de de serras que se está se me ha olvidado mencionar una pieza especial que tenemos en serras que es el burro y que creo que lo han metido hace poco en un parche en autoches que en el autoches es el huevo que básicamente lo que hace es sirve de comodín para poder un gradear luego tenemos en el modo básico tenemos un práctica y un tutorial y luego tenemos las personalizadas que ya lo habéis visto y nos quedaría el modo casual el modo casual es un modo especial donde nosotros lo que hacemos es entrar apostando una cantidad de oro y según nuestro nuestra posición pues saldremos con una recompensa en oro o no básicamente si pagamos mil de oro podemos entrar en la arena principiante en la arena no perdón bueno mira voy a aprovechar ese mensaje para explicarlo ahora pagaremos mil de oro y si quedamos primeros podríamos salir con tres mil doscientos de oro si queramos top 3 entonces perdón si quedamos top 4 entonces por lo menos recuperaremos 800 de oro en el caso de intermedio es lo mismo sólo que la apuesta me de miles de diez mil y entonces la recompensa me de tres mil doscientos si quedamos top si quedamos primeros es de 32 mil y en experto lo mismo lo que hace el juego es que a mayor cantidad de oro que tengas no te deja entrar en las fases interiores como en las fases anteriores como he podido ver pero yo no podría entrar en intermedio porque la cantidad de oro que yo tengo ahora mismo es más grande que el límite que son 800 mil entonces yo tendría que jugar a la fuerza en experto por lo tanto tendría que apostar mucho más oro pero también es verdad que la recompensa sería pues mucho mayor y luego ya nos quedarían estos vouchers que lo he dicho antes que teníamos en los ítems y que esos vouchers sólo nos permiten entrar a jugar sin tener que pagar la entrada siempre y cuando nuestra cantidad de oro obviamente lo permita pues básicamente yo creo que hemos tratado de los dos juegos si no me equivoco hemos tratado todo ahora mismo están trabajando en un modo va bueno se me olvida una cosa esto en autoches no me acuerdo si se puede hacer o no pero cuando nosotros le damos a la lista de amigos ahora mismo por ejemplo de acceso está jugando una partida y nosotros podemos darle al ojo y podríamos expectar esa partida ya está ya está comentado y confirmado que van a poner un modo espectador un poco mejor que éste ya que nos obliga que el jugador tenga que estar en nuestra en nuestra lista de amigos igual que también está confirmado que van a añadir en las salas personalizadas un código para que podamos invitar a gente para que podamos invitar a gente en las salas personalizadas entonces aquí tenemos aquí tenéis más o menos así una una idea un vistazo para que tanto la gente de autoches pueda conocer chesras y la gente de cheras puede haber visto cómo es autoches si queréis que me moje no me voy a mojar autoches a mí es un juego que me gusta mucho es un juego que le tengo un especial cariño por haber sido el primer autoches al que he jugado y no he dejado de jugar porque no me gusta he dejado de jugar porque soy bastante fan de tenzen tenzen ha sacado un juego que en mi opinión está muy bien hecho y además tiene un modo turbo que me permite pues poder jugar mucho más cómodamente no he dejado de jugar autoches porque no me gusta me encanta lo que pasa es que cheras ahora mismo pues sencillamente me llena un poquito más aunque si es verdad que es un poco en falta pues esa falta de cosméticos y se pasa de batalla pero bueno autoches lleva dos o tres meses aproximadamente la versión mobile mientras que chesras lleva creo que son una semana pero una semana creo que no sé si llega entonces espero que esto os haya servido para que tanto ambas partes habéis visto cómo es la otra parte la verdad es que como lo que si es un juego muy divertido es un juego muy divertido y yo os invito a que el momento a probar los dos yo ya te digo que si queréis que me moje yo me mojo por chesras ahora mismo pero me mojo no porque sea mejor sino porque a mí me llena más ahora mismo pero autoches es un juego así que aquí podemos dejar este vídeo y en el próximo ya lo que haremos será analizar un poco la interfaz de la interfaz de underlords y tocaremos muy superficialmente la interfaz de cheras porque la verdad es que se me ha alargado se me ha alargado todo lo que le he dedicado a cheras así que sencillamente enlazaré o recortaré o ya veré como así que aquí podemos dejar este vídeo espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo